Cuando te enamoré Nunca entregues todo Cuando te enamoré Nunca entregues todo Porque tú fácil un día Puedes perderlo todo Y lo que siento yo por ti Es amor de verdad Ven y abre mi corazón Y chequea mi infidió Y así te darás tu cuenta Que en mi corazón Solo hay dolor por ti Y así te darás tu cuenta Lo que sufrí yo por ti A ver Claro tonto Y cuando entré a la habitación La sorpresa me llevé Tirando la cuna vacía Que el niño lo encontré Ven y abre mi corazón Y chequea mi infidió Y así te darás tu cuenta Que en mi corazón Solo hay dolor Por ti Por ti Y así te darás tu cuenta Lo que sufrí yo por ti Sufrí yo por ti Sufrí yo por ti Por ti Y así te darás tu cuenta Y así te darás tu cuenta Ven y abre mi corazón Y chequea mi corazón Y chequea mi interior Y así te darás tu cuenta Que en mi corazón Que en mi corazón Solo hay dolor Por ti Y así te darás tu cuenta Lo que sufrí yo por ti Música 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 Música